Los visitantes de Panfilo Sánchez, cuando empezaron los visitantes fue como en la Quilletula, como en el 79, 80 por ahí, mi papá tocaba el acordeón, la primera voz del grupo, la primera voz era cantante y acordeonista, por ejemplo, una vez mi papá me dijo, mira, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú llegues, nada más con decir que eres hijo de Panfilo Sánchez, alguien te tiene que corruir, muy orgulloso de él, muy orgulloso de él, por toda su trayectoria, porque al final es como él fue y todo, es un legado muy bonito, que es muy bonito, que es muy bonito, que es muy bonito, pues como están amigos de Espelas y Caballos, pues hoy empezamos una nueva etapa, 2024, con algo, pues ahora sí que se venía ya calentando, por ahí como se dice, desde hace ya pues varios años, ahora sí que varios años, yo antes decía que eran entrevistas, ahorita ya les llaman podcast, pues bueno, vamos a ponerle podcast y aquí sí vamos a hacer un poquito más diferente, alguna vez una persona por ahí me eligió como padrino de una agrupación y pues ahora en esta faceta, pues bueno, que le mando un saludo a mi compadrito Eric de Guapangueros, cuando hicimos un podcast ahí fue en vivo, pero este pues ya viene siendo a este tipo de cámaras, a tres cámaras para poder hacer una mejor como entrevista, se dice, pero ya se llaman podcast, ¿verdad? y quiero agradecerle a mi compadrito Maximiliano Sánchez de Audiovisitante, ahora tengo que a usted ser padrino compadre, en esta nueva faceta compadre, y pues nos vinimos aquí a un lugar muy especial, que para ahí nos va a estar platicando, tiene varios recuerdos, todo esto que está por aquí tiene que ver, hasta yo aparezco aquí con esta noticia, no sé si se alcanza a ver, si se alcanza a ver de ahí, esta que está bien añejada ya, ya tienes dos años, dos años, dos años, dos años por ahí, y pues bueno, pues vamos a saber que se presente, compadre, a la gente, buenas tardes, noches a la hora que lo estén viendo, mi nombre es Maximiliano Sánchez, de aquí de Merotula, Tamaulipas, nací que en el 85, diga la verdad, diga la verdad, en el 85, y para toda la gente que me conoce, me conocen como Chano, Chano, más conocido como Chano, fíjate al decir, como se ha pedido el compadre, porque se me fue ahí, es Maximiliano, tiene nombre como de guerrero, compadre, así se llamaba mi abuelo, por eso, tu abuelo, me pusieron a mí, y aquí estaban, como pueden ver, aquí es el cuarto, pues era cuarto de ensayo, ahorita, yo no puedo decir que es una bodega, puedo decir que es como un museo, porque todo esto que está por aquí, tiene sus, este, en aquella cámara, pues él pone a un lado tuyo, es un bajo cesto, que ya tiene sus años, 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 y aquí están, bueno, acordeones, que son de, esta es marca Honda, 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 y este, Santa Marcela, Santa Marcela, que ya estos, ya no, son muy raros, y bueno, platícanos principalmente, mi compadre, pues fue, estuvo por ahí una agrupación de, de baterista, yo lo conocí como baterista, pero, después la vez pasada me platicaba que su papá, fue acordeonista, que era el grupo, los visitantes de Panfilo Sánchez, y en qué época, más o menos, fue cuando, cuando empezaron los visitantes, fue como en, aquí en Tula, como en el 79, 80, por ahí, compadrito, 79, 80, que andaban a todo lo que era, que empezó aquí a trabajar, cuántos agrupos, más o menos, en esa época había, en esa época, nada más, había dos, dos, era, los visitantes, los auténticos, de don César Chávez, del profe César, y donde, en Tula, o de un ejido, no, de aquí de Tula, el profe César Chávez, eran los que andaban así, eran los que andaban así, o los únicos, eran los que andaban así, o los únicos, eran los únicos, después surgió, creo que, se me parece que se llamaban los Crazy, ya después surgieron los Atrevidos, los Atrevidos, los Atrevidos, de Francisco Reina, y ya, así se fueron, ¿de la dinastía de Reina de las Pueras, o no? No, 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 otro reino, miren que, que bien, que bien, y pues bueno, por ahí, esa es la gente que se acuerda ahí, de, de Grupo Visitante, por eso ahí viene, el nombre, el nombre de Audio Visitante, porque ahora mi compadrito se dedica, 100% a la, a la renta, a la renta, en un futuro que ya, la bataca la dejó por, o algún futuro tal vez, no, ya compadre, tú ya, ya, como que ya, 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 ya le dio, le dio al ritmo, porque tenía una forma de tocar muy similar, muy diferente, muy dura, a veces también se puede decir, para, para la, la bataca, y este, y pues bueno, mi compadre, yo lo conocí, hace cuánto, compadre, ya? Tres años, tres años, tres años, cuando andaba por ahí con mi compadre en la agrupación, ahora sí que, pues ahora sí que fue el que me habló, para, para darle, para, para que, darles difusión, porque en este negocio de la música, se necesita difusión, ahí que le mandamos saludos a mi compadrito de la granjera, ¿cómo? Ah, al padrino Bernardo, también, padrino, había dos padrinos aquí, el de la granjera, y espuelas y caballos, y agradecemos ahí que nos haya hecho la invitación, que, pues bueno, ahí, ahí fue cuando ya empezó esta amistad, y hasta ahorita sigue la amistad, y por cierto, sigue mi compadre de cómplice de, lo que viene siendo este, ¿cómo se llama? De, también aquí, de sueños que vienen por ahí, que faltan por hacer, y ahorita, pues son las quinceañeras, compadre, que si vienen, que luego, luego, más adelante vamos a platicar que, ya ni quiero hablar el tema, porque me pongo a temblar, viene algo muy bonito, pero muy estresante, porque hay mucho trabajo que hay que hacer, compadre, y pues bueno, platíquenos, su papá, su papá, ¿qué era lo que tocaba? Mi papá tocaba el acordeón, primera voz del grupo, primera voz, era cantante, era cantante, y acordeonista, por ahí me platicaba la vez pasada, que, a quienes conocí, en qué lugar, fíjate que, bueno, en su, mi papá era bien borrachito, él tomaba mucho, perdón, perdón, ¿para qué mala pedra? No, compadre, él se aventaba hasta un mes tomando y sin comer, él así era, él dice, Dios, me quedaba, mi papá, ¿por qué toma tanto? O sea, ¿cómo aguanta tanto un mes, si sin comer? Y así me platicaba, a veces nos ponían a platicar, mira, ya no, yo conozco a Eliseo Robles, conocí a La Lomora, y dice, mi papá, ya anda pedo, ya no sabe lo que dice, no, y era cierto, la ocasión que yo conocí a La Lomora, lo que él me lo presentó, fue aquí, en el Salón Los Arcos, un salón famoso, donde se hacían bailes, aquí de Tula, esa vez nosotros veníamos de tocar de acá, de un ejido que se llama La Presita, veníamos, y ella dijo, mi papá, pero como yo andaba, yo cargaba el equipo y todo, y el señor Lalo Chávez, ya falleció también, músico, era compañero de nosotros, este, él regulaba, no, pues, no, aquí está bajando el equipo, dijo, no, ve, no se apuren, ahorita llegando van a ver que Lalo me va a prestar el equipo, ya empezó con sus cosas, no, oye, llegando, llegó y ya se asomó ahí, ya está hablando que años más o menos fue, eso fue como en el 94, 95, años, ¿cuántos años tenías tú? no, yo tenía como unos 12 años, por ahí, sí, yo tenía como 12 años, estaba en la secundaria, entonces, no, pues ya llegamos, oye, sí lo conocía, no, está Lalo, ah, ya está, estaba en la secundaria, y a mi papá le toca el vidrio, y baja el vidrio, y dice, ¿qué hay la luz? y dice, ¿qué andas haciéndome aquí tú, cabrón? y yo me quedé de que sí lo conoce, no, ese pues aquí vivo, oye, ¿qué andas? y tú, ¿cuándo te viniste para acá, o qué, qué onda contigo, qué? no, no, mira aquí ando, ¿por qué él pensaba que era una cantina? era una cantina, el Cadillac, era en Reynosa, en Reynosa, en Reynosa, no se conocieron, y mi papá conoció a Lalo, acá en Monterrey, mi papá vivía en Cadereyta, sí, te digo, y entonces lo conoció, y esa vez yo me quedé que no, sí, cierto, no se pone muy borracho si los conoce, que por ahí también conoció a quién, dice, a Eliseo Robles, a Cornelio Reina, a los cachorros, a Juan Villarreal, también era muy amigo de Juan Villarreal, a Valdemar, que también tocaba con los cachorros, no, mucho, yo también tuve el gusto de conocer a gente, de morrillo, de que me tocara conocer a Eliseo, porque mi papá lo conocía, eso es lo chido, más que nada, porque pues ahí te sentías así como que, a mi papá, sí, mi papá, sí, como de calidad, puro viejoven ahorita, que son los más pesados, ahorita que sigue la música norteña, sigue la tradición ahí, oye, te digo, y entonces a veces ya le dicen a mi papá, oye, Lalo, mira, fíjate que, pues venimos de una tocada, y pues no traemos instrumentos, no traemos nada, y dijo, no hombre, no hay bronca, súbete, súbete, y agarra las acordeones, entonces mi papá se sube y agarra el acordeón, pero el acordeón no era de Lalo, era del músico y del que tocaba el acordeón, y ya el señor le dice, hey, le dice, ah, me lo prestó Lalo, ¿en el tiempo ya le andaba Javier Ríosuel? no, ya no, ya era Lalo Muerto, y su grupo peregrino, ahí también traía la banda, también, me acuerdo que sabes, también trajo la banda, aquí, 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 sí, fue como en el 94, 95, por eso al menos te digo, sí, sí, ahí nació, y pues es lo que, es lo bonito de que tú dices, ah, mi papá conoció gente, y muchas veces, también, una, te voy a contar una anécdota, yo antes trabajaba en Estados Unidos, yo me iba mucho para Estados Unidos, y una vez mi papá me dijo, mira, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú llegues, nada más con decir tú que eres hijo de Páez, de los Sánchez, alguien te tiene que conocer, oye compadrito, dicho y hecho, no, pues ya me fui yo a trabajar, y llegué, a Estados Unidos, pues yo no conocía a nadie, ¿a qué parte de allá se fue? la primera vez me fui aquí al Valle, a misión, y por cierto, le mandamos a todos los paisanos, muchos saludos, saludos, ahorita están pasando un frellazo, sí, aquí, aquí, aquí estamos, ahorita bien a gusto, de hecho me quité la térmica que traía, y llegamos de Victoria, estaba frísimo, matamos, está frísimo, bueno, estamos ahorita, hoy es día que es, 16, 16, enero 16, y pues se da cuenta, que en todas partes, y aquí en Tula, nada, pero si así huye el norte, que viene, saliendo de aquí, ya valió, yo también me pasé unos fríos, en el otro lado, los trabajos, y pues, en la nieve, y todo el rollo, y todo, pues con ganas, sí, y se va compadre, ahí que van conociendo, no, pues llegué, de cuenta que llegué, llegué, no, pues aquí no conozco a nadie, que ya mucha gente, un camarada, Manuel Acuña, el plebe, le decimos también, el plebe, ya le hablé, oye, pues aquí ando, que, que, donde estás, no, ni sé, le digo, ni sé, donde estoy, ya le pasé, mira, ya llegó por mí, hombre, vente, vente, era el amigo, camarada de la escuela, y su papá y mi papá, tocaban juntos, el papá de él, el gen de zurdo, y pues ahí, nos conocíamos, él también fue acordeonista de mi papá, tocó mucho tiempo también, con nosotros, con visitantes, entonces, pues ya había una amistad, acordeonista, porque también tu papá, se tocaba esto, y el bajo sexto, también, pero ya después, mi papá, ya, ya hace tanto años, también se cansaba, dice, no, pues voy a meter a otro acordeonista, para variar la música, el abertorio, porque nosotros eran solo estilo, y él cantaba nada más, o también cantaba algunas canciones, con el acordeón, no, él también cantaba, también, canta y toca el acordeón también, entonces, te digo, ya le hablé, ya, y me fui enrolando, no, mira, aquí traigo al hijo de Panfilo, ya, la raza, todos los hijos de Panfilo, sí, no, nosotros conocemos a Panfilo, no, yo soy chan, y así, entonces, ya después, de un tiempo, se dio una, otra vez, de irme otra vez a Estados Unidos, pero ahora ya con vice de trabajo, ya más aquí, me fui con un primo, y pues te digo, también, ya llegué, ya más para arriba, ya no conocía yo a nadie, ya estoy aquí, no, ya se me empezó a acercar la raza, ¿qué onda cámara? ¿qué? ¿usted de dónde es? No, soy de Tula, y siempre, fíjate que la, mucha gente tiene la costumbre, ¿de qué familia? Sí, o donde vive? ¿de ahí sacas la familia? Ya de ahí sacas, no, no, pues, no, pues yo soy de Tula, ahí vivo en el centro, ahí en el divisadero, ¿qué hay de quién es hijo? Mi papá es Panfilo, no hombre, usted es hijo del músico, no hombre, ese cabrón tocó en mi boda, y que no hace que, no, poco así, no, no trae discos de él, no trae música, no, si aquí traigo unos discos, no, me encorto, véndanos a ver, no, compadre, con esas músicas, me ponían las pedanas del otro lado, que por cierto, aquí en este plantillo que vamos a estar haciendo, este, va a ver música ahí, de fondo, querida, de repente, por ahí tal vez se van a pasar, perdón, este, fotos, porque si tiene fotos, donde está con sus acordeos, si, tengo fotos, hay por ahí videos todavía, cuando yo también empecé con él, bueno, es otra, usted como empezó, o como lo ponía a tocar, tiene que tocar batería, o como yo, yo empecé, por, digamos, ya trae uno el sentido, y todo eso, yo, yo empecé, rompiéndole los botes, y despostillándole las tiendas a mi mamá, así con los botes, con los botes, y unos palillos ahí, y ahí me ponía yo, que esta era en batería, y aquí, hasta que un día ya, de plano, porque mi mamá se cansó, de que cada rato, le rompía los botes del agua, y despostillaba las ollas, y ella le decía, Juan Filaron, póngale la batería, a este muchacho, que ya me tiene las ollas, todas despostilladas, y de ahí nació, y de ahí nació, pero, ¿hay alguien que te enseñó, a ti tocar la batería? a mí, por uno, me enseñé casi solo, ya después, un tío, que ahorita andaba en una agrupación, este, mi tío Juan, fue el que me empezó a decir, ah mira, las cumbias se tocan así, andale así, ah ok, los guapangos así, pero tú tenías la noción, ya de nada más escuchar, ajá, nada más escuchar, y yo me pegaba con mi papá, las tocadas, cuando eran por aquí en el pueblo, me les pegaba, y yo me le quedaba viendo, a mi hermano, a Panfilo, me le quedaba viendo, como tocaba, y como le hacía, y como le hacía, por eso hay veces que, cuando yo andaba en esa agrupación, hay niños que te quedan bien, échalo señor, yo lo cargo, y pues, para que ellos sientan, hay como dos, tres videos, donde yo los veo, porque me acuerdo, de cuando yo estaba chiquitillo, que yo me le quedaba viendo a mi hermano, de que, ay, como le pega, y como le hace, y, y ahí nacen los músicos, yo creo que todos los músicos, todos los que existen, yo creo que estuvieron atrás del escenario, viendo a un músico, y a ese inspirado, y a ese inspirado, nace la inspiración, te digo, y entonces, yo así a veces, veía a un niño aquí, ven, que, ven, le decía, pasa un niño, si, me lo prestas, a ver, dele aquí, tenga unos palillos, peguele, a ver, peguele usted, ya, se motivaban, yo creo que a mí, si me dijera mi hermano, a ver, vente, mira, pégale así, no, yo nomás viendo, y ya luego, mi papá me enseñó, no, mira, mi papá también, no tocaba mucho batería, mira, así, más o menos, así, así, ya, ya agarraba, pero ya me cansaba, de que yo ya nada más, sabía lo mismo, pero, pero, otra cosa, ahí lo que dice, ¿cuántos hermanos tiene usted, compadre? mi hermano, somos, de mamá, somos cuatro, ¿cómo está eso? es que, es que, es que, tengo medios hermanos, tengo tres medios hermanos, ¿el papá no era canijo? el papá, era canijo el viejo, no, sí, tengo tres hermanos, tres medios hermanos, tengo mis, mis cuatro hermanos, éramos cinco, pero falleció uno, somos cuatro, y mis tres medios hermanos, ¿y el baterista, además un músico, y usted, o varios son músicos? no, no, más, el medio hermano, Pánfilo y yo, nomás nosotros somos músicos, ¿él sigue de músico todavía? también anda en la renta, ese equipo, también el reja de su equipo, sí, ah, qué bien, qué bien, no, pues qué bueno, porque ya, y este, ahora sí que pues, a los visitantes, ya sabemos por dónde viene, por esa, por el nombre de su jefe, sí, y por ahí, bueno, este, en la agrupación anterior que estaba usted, pues, ahí, ¿quién fue el que inyectó para que sacaran las canciones de su papá? yo, o sea, les dije, no, pues, hubiéramos sacando un material de mi papá, pues, ahí está, y ya los chavos, ya tocaban en los farafaras, tocaban las canciones, pero ya nada más les dije, no, pues vamos sacándolas, pero a otro estilo, no que se oigan iguales, o sea, que vamos dándole ya otra forma, otra forma, este, pues, otro estilo, verdad, que no se oyeran iguales, de hecho, las escuchas no se oigan iguales, las canciones. Andile, ahí por ahí también se escuchaba mucho, que, pues, muchas canciones que les funcionaron, y fue cuando me invitaron ahí, que usted, pues, órale, para, para la grabación, fue la primera grabación que grabé con, con ustedes en la agrupación, y, pues, ahora sí que, pues, más que nada ahí, pues, eran puras canciones viejitas, puras canciones de antaño, del rancho, y originales, y aquí originales de aquí, de las agrupaciones de aquí, te digo, estaban de, de los Chávez, de don César Chávez, fue la expresión de que, no, vamos a sacar algo de aquí, de nuestro pueblo, o sea, pues, ya, lo demás está muy choteado, vamos a sacar algo de aquí. Que sí gustan y las tocan, pero al final de cuentas, esas canciones, se volvieron a resurgir, y fueron, ¿cuántos temas fueron? Fueron, parece que doce. Se grabaron en, 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 ¿cómo se llama? ¿como profesionalmente, o no más se grabaron en los audios? No, aquí por los audios, aquí se grabaron, todos los, todos los que grabamos, con la agrupación, se grabó aquí, caseramente. ¿Aquí, aquí, aquí? Sí, aquí, nada fue, nada fue en estudio profesional, todo fue aquí, aquí se dieron todos los, los temas. Bueno, la gente dice, pues, que agrupación, bueno, estuvo ahí en la agrupación de, de los dos primos, fue, pues, así que de los fundadores, ahí también de, en la agrupación, porque, pues, allá ya estaban ellos, este, como, como Farah Farah, después de usted ahí, como que, o lo invitaron, o como estuvo la onda ahí. Un día platicando con Clemente, le dije, él platicando, le dije, ay, pues, para ellos, si un día, dile a Chaparra, que un día vamos a echar unas rolas, estaba lo de la pandemia, van a echar unas rolas, nomás ahí, en la transmisión, siguen vivo ahí, para ver qué sale. No, no, así ahí quedó nomás la plática, y ya ves, ¿qué onda? y qué, qué, no, pues, ellos tenían, gracias a su trabajo, y siguen trabajando, como fue a Farah, un día así, se dio, ¿qué? y nos juntamos, o si nos juntamos, ahí está todo, yo tengo todo, lo de bronca, y aquí ensayaron, y aquí ensayamos, ensayamos, allá fuertes en el patio, aquí en el patio, esa vez, me acuerdo que, era la, la primer ensayo, fue, fue en junio, algo así, y eran todos los que están, ahorita actualmente, que bueno, les mandamos un saludo, a los dos primos, ahí, ahora sí, que traen buena música, y que bendito Dios, a mí me siguen, este, mandando, gente todavía en este año, el teléfono, el teléfono, que bueno, del ángel, del corriente, que les mandamos un saludo, por allá, todas las agrupaciones, locales aquí también, pues andan bien fuerte, ya salieron más, compadre, les mandamos un saludo a todos, ahí, por haber cuando se metamos, más videos también, y este, y muy buenas, muy buenas, muy buenos conceptos, que traen, muy buena, muy buen estilo, y diferente también, este, sí, porque es variedad, ya hay variedad, es cierto, este neto, el neto, ¿cómo es el neto? ¿qué es? el grupo lineal, el grupo lineal, el grupo lineal, el grupo lineal, le mandamos un saludo también, más alterador, él siempre, no, que bajó de lo moderno, mi compadre, cuando yo lo conocí, estaba la de, me acompañaron, la de, todo, me gustan mucho, le den el camacho, me gusta, y tal, y pues ahorita, sigue en lo moderno, mi compadre, puro alterado acá, y luego, ya le interrumpí ahí, no, y te digo, entonces ya sí, se llegó el día del ensayo, empezamos, y pasó el compadre, este Beto Rosales, un saludo a él, y fue el que nos dijo, ¿por qué no se juntan? aquí estaba ensayando, cuando estaba, escuchando el ensayo, ¿por qué no se juntan? ¿por qué no hacen un grupo? y no, le digo, no, esto nomás es, nomás es por pasar el rato, o sea, no es, pues, Clemente, pues, pertenece a una agrupación, Chaparro no estaba haciendo nada, Juanito también pertenece a una agrupación, y pues yo también ya, yo, pues aquí en la casa, esperando la visa, pero para el otro lado otra vez, y así, no, dijo Beto, no, es que, como que sí, jalan, traen algo, y luego, no, en las redes, como lo hicimos para las redes, ¿y usted aquí ya tenía la bataca? No, yo tenía todo, o sea, yo siempre he tenido, pues, los instrumentos de la pala, sacó, o sea, usted no estaba en otro, o sea, el grupo que era más, o estuvo en otras agrupaciones, cuando mi papá fallece, yo hago un grupo, hice un grupo, pero, no, la verdad es que, es mucha responsabilidad un grupo, es mucha responsabilidad, y, pues yo con el trabajo en Estados Unidos, y aquí, pues no podía estar ni allá, ni acá, entonces era de que, te quedas aquí, o te vas para allá, mejor decidí, pues, seguir, de cierta forma, venía siendo como un hobby, para que estaba ahí, esto, y la renta también, para allá, cuando se metió con esta agrupación, que ya, que estuvo allá más duro, ¿cuánto tiempo lo hay? dos años, dos años, dos años duré ahí con él, va tocando la bataca, dos años, y te digo, entonces, pues, gracias a Dios, siempre las vistas para el otro lado, estuve yendo para allá, gracias a Dios, este, conocí mucha gente, mucha gente que me echó la mano, mucha gente, a Alex Gutiérrez, mi patrón, un saludazo, un viejo de Jalisco, bien chido conmigo, hay unos que son bien gachos, hay unos que son bien gachos, y de mí, de primero, te vas a ir con él, que no mames, que siempre dicen, deja conocer a la gente, no, 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 un primo de él, raza, el güerito, uno de acá de Jalisco, fíjate que yo, cuando me iba para allá, yo procuraba mejor, juntarme con gente, de otros estados, otra gente, que no fuera la misma de aquí, que por, que a veces, de repente, aquí, una que otra diferencia, y sales de plate, o algo, mejor con otra raza, es la casa de Vic Broder, mejor, mejor, siempre con otra raza, siempre con gente, Sinaloa, de Jalisco, y mucha gente, también con gente de aquí, tú la trabajé, y si, ¿cuánto tiempo se aventó por ahí? nos aventamos, ¿qué sería? por temporadas, por temporadas, pero ¿cuántos años? digo, ya tiene rato que está aquí, ya tengo, que, lo que hace la pandemia, tres años, tres años, pero antes iba y venía, iba y venía, ¿y cuánto duró así? tengo, que como 14 visas, con 14 años, yendo, yendo y viniendo, y de ahí salió, también lo de audio visitantes, que de ahí, ahí fue empezar a comprar, que era bocina, y después se hace un vicio, cuando se vean aquí, que aquí estaba todo, no, pero estaba todo limpio, estaba limpio, y ahorita tiene bastantes bocines, ahorita hay cosas así, tres baterías, bajos y todo, compadre, ya ves ahorita, ahorita me compadre, Juan, ya se llevó, que le mandamos a hablar, a mi compadre, Juan, el impostor, ahí de campo Tamaulipas, que bueno, ya su página es, impostor, guión, oficial, porque le hackearon, que gachos, mendigos, pero bueno, también andan bien duros, ahí mandando, contentos mensajes, que no, que el perfil, de no sé qué rollo, no les hagan caso, porque es pura mentira, y si le pican, tú me mandaste ahí, y que no le pique, y yo, y de acá tú, no le vayas a picar, aquí yo, si le pico, aunque tú me mandas al día, para ver, inocentemente, yo no le pique nada, esto, a mi hija, y si le hubiera picado, a mi hija, y te digo no, y te da mucho cuidado, porque, entonces mi compadre, ahí que le mandamos, que también yo no sabía, es panadero, mi compadre, y es el líder de la agrupación, vino a comprarle aquí, bocinas, vino a poner unos cajones, y bueno, ahí le va a tocar, ya platicamos con él ahorita, y ahí próximamente, le va a tocar, lo que viene siendo, pues, ese día, que eso estaba contemplado, desde septiembre, octubre del año pasado, pero esto ya lo traía yo, desde hace mucho, y que bueno, voy a empezar con mis camaradas, en esta ocasión, mi compadrito, Max me eligió a mi, como padrino de la agrupación, la vez pasada, y pues ahora yo le elegí, como padrino de, estos tipos de podcast, ya con estas cámaras, y pues esperemos que les gusten, que lo compartan, y pues acá estamos, en Tulatamolipas, hoy enero 2024, y bueno compadre, bueno ya nace, audio visitante, como empieza a comprar su primer, o sea, que dice, porque ya le mueve también, al, al mezclador, al mezclador, entonces ese rollo, y como empezó todo eso, fíjate que eso, eso es, nace, por cuando yo tocaba con mi papá, el que nos regulaba, era Lalo Chávez, como te digo, un músico también, de aquí de Tula, de la familia de los Chávez, que pues falleció, verdad, que falleció, como, como el 2000, que fue 14, por ahí, 2012, entonces, él nos regulaba, pero él tenía, una, así, una mañita, de que, se oía bien, y le volvíamos, y se oía bien, y todos los músicos, de aquí, es lo mismo que decimos, oye, cuando regulaba Lalo, se oía bien bonito, y algo, empezamos, y ay, pero que eso le va a tener, entonces un día, en una tocada, una ocasión, él no pudo acompañarnos, y dice, mi papá, y cómo le voy a hacer ahora, y yo, pues si, aquel es el que regulaba, que relajó eso, que la gente no se da cuenta, pero pasa todo eso, y entonces, mi papá dice, cómo le voy a hacer, no, pues que es que, dice, yo le sé algo, y no, pues vamos, pues así nos fuimos, íbamos para Victoria esa vez, no, ya fuimos con un amigo de papá, bueno, porque a tu papá lo contrataron, en muchas partes, sí, en muchas partes, fíjate que, ¿cuánto tiempo duró, grupo visitante? no, duró muchos años, duró hasta que él falleció, hasta el 2010, hasta el 2010, ¿y ahora cuántos aventaron? todavía, ¿los 20 años, 30 o más? el grupo duró que como desde el, 70 y córrele, 80, 90, entonces, fíjate que en los 90, fue cuando anduvo ya, más si son, más o menos, o los 80, 85, 80, 85, fue cuando empezó, ha pusido como que un buen rato, y fíjate que mi papá tenía una peculiaridad, algo muy, que él no le gustaba, los equipos grandes, él, él nunca, como te dijera, nunca fue ambicioso, nunca lloró, aquí voy a tratar tantas voces, no, él decía, a mí si la gente va a contratar, es por mi música, no, porque traiga un buen sonido, pues, porque traiga esto y lo otro, y a mí eso, se hubiera espantado ahora, lo que trae, hijo, vende todo, y por nomás tantito, una ocasión, una prima mía, me comentó en el Facebook, dijo, no, si su, si su papá viviera, y viera lo que trae, estuviera orgulloso, y asustado, y ya sé, él era así, de que no, de que no, así como que qué onda y todo, pero bueno, es parte de, por aquí les gustan los escenarios, grandes ustedes, se puede decir, que tipo de escenario trae, uno mediano, grande, bueno, aquí localmente, pues es un grande, ya afuera, es un mediano, es un escenario mediano, ya para San Luis, ya son monstruos, muy grandes ya, que para allá va, compadre, también es, bueno, aquí entre nos, es también, tú aspira a tener un escenario, de ese tamaño, ese calibre, para tener camiones estacionados, aquí afuera, con los de ahorita, como tengo ahorita, con los camiones, no, son cuatro, a veces están los todos ahí, y el domingo, es cuando me la recuerda, porque no es traficante, porque es una calle principal, por aquí, está cerquita, aquí a una cuadra, está la cuera, la cuera, tamulipeca, que por eso dije, en todos los postres, voy a usar la cuera, este, porque pues ahora sí, hay que enfrentar bien a tamulipas, y pues, como digo, pues hay que meter algo, en general, no creo que no soy el primero, que saca con la cuera, que va a estar haciendo postres con la cuera, y vamos a darle, y compadre, esto que estaba interrumpiendo, por ahí ya, este, de que decía de, de su papá, ahora sí que retomando ahí, que, como se llama, este, que tal interrumpía, ¿cómo me enseñé a regular? casi que la regulada, si la regular, entonces te digo, así surgió, y un día me dijo, mi papá, pregúntale a Panfilo, pues él sabe más que tú, y se pregúntale, como ya le dijo, oye carnal, como se conecta aquí todo eso, dijo, mira, él nomás me dijo así, y no es entrada, o de salida, tú conectale y nada, se quema, y dije, ah chinga, bueno, a ver vamos a aprender, eso conmigo, es entrada, pero ahí decía, ok, sí, y, ingres ahí, sí, entrada ahí, entrada, salida, dice, eso es nomás, nomás carnal, y de entrada, salida, bueno, y ya luego dije, sí, pues todos dicen lo mismo, uno dice, ni no, slow, pues como le voy a hacer, no, ya luego empecé, o sea, ahí estábuntaba en ceros, antes no había, no había, como ahora tutorial, el tabaco de YouTube, a ver cómo se conecta esto, eh, antes era a buscarle, no, pues como ya teníamos unos aparatitos, decían, a ver, voy a empezar, y voy a ver, eso que me dijo Juanfilo, que está bueno, entonces ya empecé yo a conectar, no, ya empecé, donde le hallé, ya no le solté, a ver, y ahí fue como empezó usted, ya fue como yo empecé, ah, de aquí sigue esto, de acá, todo lleva a su orden, no nomás llegan, y dale, no, tiene su orden, completamente tal, le dije, que si me da un whisky, me va a dar, así como que, ya estamos enterrados, así como que va a pegar, que bueno, entonces, es lo que digo de la gente, mejor mucho que mi hijo, me dijo, apá, es como que es bien difícil lo que haces, pues todo es difícil, al principio, después le agarra la una, y es lo más fácil, y no todos tienen paciencia, para enseñar, usted ha enseñado a su gente, ahorita, cuántos trabajadores trae? ahorita, ahora en diciembre, éramos ocho, y cuántos han circulado? ahorita han circulado bastante, han circulado muy bien, se van, sinceramente, no es fácil, es un trabajo pesado, todos los primos que llegan, son los últimos que se van, que se van, pero más que pesado, es pura, esto, como yo les digo, es pura maña, digo, esto es nomás, saberle agarrar el modo, y ni te cansas, de volada, o sea, carga de volada, mi compadito checo, que ya está, de los primos, él, trabajó mucho tiempo conmigo, duró mucho tiempo, anduvo de cargador, a veces, él, éramos nomás, él y yo, y cargábamos, así, el equipo que traía yo, pero te digo, era pura maña, y tú arriba, o ya nomás, yo a mi otro canal, y yo chiquitito, tú como arriba, ahí te va, y así, entonces, ahí se va enseñando, que una vez le pasó un accidente, se nos cayó, se le cayó una torre, una torre, y este, gracias a los que era un paso a mayores, que le mandamos saludos al checo, y este, pues bueno, así que, pues un accidente que pasa, que nos platique de repente, cuando va, porque no es fácil tampoco, ahí van, ¿cuántos camiones se ha llevado así máximo? tres, cuatro, son tres, y de repente, que se fría uno, ya camino todo, sí, porque es de que, que vamos a hacer aquí, no, pues acarrear, y es más tiempo, a veces el cliente dice, no, es que yo aquí te quiero a tal hora, sí, pero tú no sabes, de aquí a ahí, qué va a pasar, y si ya te acuerdas, como que va y deja, y luego vienen con el otro camión, y cargan, y doble trabajo, triple trabajo, ah, pues cuando estuvimos en Villa, te acuerdas, hace dos, que dos, ¿en dónde? antepasado en Villa, el 24 de diciembre, Pancho Villa, en Pancho Villa, en Francisco Villa, te acuerdas, ah, sí, cierto, acá fue para rumbo, por la tabla de Mamaleón, de Mamaleón, para adelante, andale, esa vez se me desvió, a mí el camión ahí, de estar parado, de estar parado, se desbarató, ahí, esa vez me acuerdo bastante, porque me grabé bastante, comiendo barbacoa, y tú, ahí estaba comiendo, y el camión ahí, y sí, cierto, se le di, bueno, y otro día tenían un compromiso, y como lo hicieron, compadre, pues, dase cuenta que yo, le hablé, ya los músicos han venido, y ya nada más nos quedamos nosotros, ¿qué vamos a hacer? le hablé a mi cuñado, ay, que venga por mí, venga por mí, y se me desbarató el camión, le digo, y pues, no, pues, en qué me llevo las cosas, mira, tengo, tengo evento, no, pues, se hace cuenta que, Felipe, el otro cargador, también, eso es lo bueno, de tener amistades donde quiera, y ahí le dijo a un amigo, oye, que mira, dijo, no, yo tengo un tractor, ahorita lo vamos a llevar para mi solar, no lo van a dejar aquí afuera, ya, nos arrastró el camión para su casa, entonces, al día siguiente, que ahorita lo tiene, está jalando aquí ahora, ya, ya está jalando ahí, y anda otra vez, ya anda otra vez ahí, cruzando cerros, cierro, y te digo ya, este, me lo arreglé como hasta en enero, porque, pues, el trabajo, tuve que conseguir otro camión, y en mi camioneta, la negra, que esa no se raja, también, llevar una parte, como al siguiente día, era otro evento, pero era con menos equipo, pues, también nos tocó en Santo Domingo, te acuerdas, y si, ese, al siguiente día, estábamos juntos ahí, y no, pues, ya, gracias a Dios, al tercer día de ir aquí en Tula, ya fuimos por los ojos, que ese día, ni duerme, ni nada, es un estrés, y cansancio, y todo eso de, no creen yo, yo también, cuando estaba más morrido, soñaba mucho con andar viajando, y todo, yo me acuerdo que no conocía, dije, que ese sentiría ir a Tula, yo no salgo de aquí, en siete, ya llevamos ocho años aquí, bendito Dios, gracias a toda la gente, que nos da trabajo, y pues bueno, que esperemos que estén disfrutando, estos postres, que van a estar saliendo, viene mucha gente de Tamaulipas, pues no se daba cuenta, compadre, usted estaba acá bien, para no decir la palabra, cómo se dice, y ahí no se me iba a salir, estaba bien, este, o sea, tontado acá, entre todo, y este, y qué voy a hacer, y todo el rollo, y eso es lo que, lo malo de detrás, a nosotros también, se nos desvielos, se calentó una camioneta, ahora en diciembre, y lo bueno, que nos tocó una clienta, muy buena onda, y este, qué pena, pero, pero de repente, eso no puede llegar, también, si no, nunca me había pasado en siete años, me pasó ahora por primera vez, y se calentó la camioneta, en plena, no podemos llegar, este, más que a la mitad de la misa, y le hablamos, y no se preocupen, miren, con que lleguen bien, y todo, y hay quienes que a veces no entienden, pero, este, es muy desesperante, cuando no te entienden, porque, pasan cosas, uno llega, trata de estar temprano, digo, no sé, a ti lo regular, a qué hora llegas, un ejemplo, si, si tocas, pues aquí a las tocaba, les tocaba de, casi siempre, ah, ahí nos tocaba de, dos de la tarde, a las dos, y a qué hora tienes que estar tú ahí, ahí tenía que estar, perdido a las doce, y a qué hora llegaron también, a la misma hora, no, si llegamos temprano, a la misma hora, atrás de eso, tuvo un caos, un caos, sí, porque, no, era el 24, bueno, terminaron, ese día terminaron, y donde echaron el equipo, cuando fue mi cuñado, en otro camión, echamos en una camioneta, porque era poco equipo, ahí cupo todo, no, pues, era lo esencial, lo de mañana, nomás, lo acomodamos y vámonos, pero te digo, el día del 24, la cena con la familia, ni la disfrute, porque pues, ah, pensaba mañana, qué voy a hacer, bueno, mañana ya está resuelto, pasado mañana, qué voy a hacer, qué voy a hacer, pasado mañana, entonces ya, te digo, son cosas que, el 24, la pasas arreglando el camión, me la pasé pensando, qué iba a hacer, y bueno, es lo que pasa, compañero, y otra cosa, ahora sí que estamos acá, con los músicos, este, de los músicos, con los acordeones, este acordeón, este, con cuántos años tendrá, no, ese acordeón ya tiene, esos añitos, ya tiene esos añitos, ¿te lo han querido comprar? sí, muchos me lo han querido comprar, y todavía jala, compadre todo, todavía, todavía jala, hace poquito, mi compa, Fidel, la acordeónista, de los cadetes, de Juan y Rogelio, me la di una afinada, y una emparejadita, que es muy bonito, muy bonito brillo, sí, ¿y esto para qué, también, para regular, o qué? es que antes, estas traían pastillas, las conectabas, y aquí le dabas el volumen, sí, por eso trae, no se ponía micrófono, no, lo conectabas, aquí trae un micrófono, aquí tiene la entrada, mire, y esas no, estas son de, son más viejitas, y no trae nada de eso, ¿es cómo se llama? Jone, Jone, es de la Jone, sí, Jone, Jone, no, pues estaba muy bueno, y aparte de todo esto, compadre, también su papá, pues tocaba esto, bajo cesto, otro instrumento, batería, más o menos, más o menos, tío, que fue el que me dijo ahí, como lo hiciera primero, y ya, ahí me fui agarrando, y de ahí lo que viene siendo, compositor no nunca compuso ninguna canción, claro que sí, tuvo varias composiciones, aquí del pueblo, tuvo una que te gusta mucho, La calle de las tragedias, después de tres años, me doy cuenta, después de tres años, me doy cuenta de esa canción, este, porque comienza, Machín, le dieron un sello, ustedes en la agrupación, que estaba con pare, esa a mí siempre me encantó, esa es para, para video, para todo, me acuerdo que usted me comentó, vamos a hacerle video, y todo, pero yo de repente, me da miedo, dije no le vaya, es como decir, canta esta canción, te queda, y en lugar a veces, hacer la canción, porque tú, como que no te queda, la echas a perder, y aquí yo dije, no, para qué echas a perder, esta canción me gustó mucho, siempre me gustó, desde que la tocaron, y también por ahí, este, cómo se llama, pues todas eran, cuántos éxitos de ellos, fueron los que tocaron ustedes, fue el amo de la sierra, también, otro éxito, es de tu papá también, esa rura está chida, esa rura tiene su historia, igual que la calle de las tragedias, cada canción que mi papá hacía, la calle de las tragedias, habla de, como que algo de desgracia, de todos los muertos, que hubo en esa caída, esa, 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 pero por qué, esa es otra, este, vamos a hablar después, leyendas de Tula, esta es una historia de Tula, sí, este, todas esas muertes son verídicas, todas esas muertes, pero qué fue, de que, o sea, agarraron, muy rencillas, entre las familias, entre la gente, que se fueron matando, unos, que se fueron matando, porque toda esta región, era muy parecida, también, pues me acuerdan por acá, por Guadalcázar, también, unas historias, por ahí, así, y entonces, mi papá, de un día, él tenía una, una costumbre, o una maña, de, todas las tardes, todas las cuatro, cinco de la tarde, lo miraba, hacia afuera de la casa, sentado en la aven, viendo hacia acá, hacia el norte, y una vez, estaba sentado con el libreto, le digo, qué está haciendo, pa, estoy componiendo un corrido, le dije, que era el de las tragedias, y era la calle, las tragedias, y un poco, sí, y de qué va a tratar, de puros muertos, y de órale, bueno, pues bueno, pues es un corrido, va, ahí te va una anécdota, de, de mi buen amigo, del tigre, del mecánico, él una vez, le dijo a mi papá, y esa es verídica, siempre, la raza, siempre relajé con ella, porque el tigre, le dice un día, oye Pablo, compónme un corrido, y mi papá, que le contesta, pues mato una víbora, de perdido, para tener que ponerle al corrido, pero es cierto, mi papá era bien ocurrente, igual con sus frases, él usaba mucho las frases, en las grabaciones, de amor, si me muero los ojitos, si me muero, me abro los ojitos, para seguirte viendo, y ya se quedaba, como dice Panfilo, o otro, amor, si me muero, diles que andan, nos manda para la luna, y así, y así, o sea, era una frase, frases, ahorita ya, ahorita, con muchos grupos, y aquí muchos ya las usan, pero pues esas frases, eran de mi papá, él las compuso, nomás, así que, porque decían, porque era como, entonces tenía ese don, de decir cosas, la canción, si es muy cerca, tienen que llevar algo, o sea, algo, pues que la gente, oigo, regresa la que dijo Panfilo, a ver regresa, y ya decía, mi amor, nos vamos con él, esa la contaba, porque dice que, que una vez, pues era que estaba la señora, con el amante, que no, pues yo voy a ir contigo, no, si, no, pues, no, pues que se llegó el día, en que se iba a llevar a la mujer, de lo otro, y pues que llegó, y vámonos, y que sale el señor, detrás de la puerta, y tú que dijiste, este ya se quedó, vámonos con él, y por eso, por eso él decía, y tú que dijiste, este pensamiento, ya se quedó, nos vamos con él, puras cosas herídicas, en cierta forma, y así, está como la otra, que mucha de estas, donde quiere que vas, este vato, eso nació, porque un día, dice mi papá, este vato, este vato, en realidad, era la otra, la que es este, pero dice, mi papá, un día estaban tocando, y un señor, y que, pues no, el señor no sabe, ni qué onda, pero que él ahí, era de la fiesta, como siempre, la clásica, quiero que me toquen, yo soy el primo, y que, quiero que me graben así, espérense, tranquilito, todo se va a hacer, como hacer, entonces, no, pues ya, y los músicos, lo viven a menudo, todos los bailes, estaba mi papá tocando, y mi papá, por músico, por el micrófono, siempre decía, y que llegue el señor, eh, mándame un saludo, a la quinceñera, y mi papá, este pensamiento, no sabe, que no es quinceñera, es boda, era una boda, y ahí se quedó, este vato, este venid, y así, o también la otra, ahí quedó tierra, para las matas, dijo Pánfilo, así, puras francesinas, que él se aventaba, eran de él así, ya marcadas, deberías sacar, compadre, así como que todo eso, ya aventadas, por la página, de hecho, porque tiene la página, compadre, que ahí la vamos a poner, audio visitante, ahí está la boda, para los que quieran, este sonido, equipo, todo ahí, ahí debería poner, compadre, el fondo del equipo, no quería un equipo grande, todo, mi compadre, pues ya tiene, pues, cuantos son, compadre, cuantos, que yo no entiendo, ahí son que agudos, graves, cuantos tiene ahí, no, ya tenemos, son bastantes, bastantitos, estaba bien rellenito, de todo, y pantallas, hasta ahí pone todavía, se lo va a poner, la mitad, después las y cada vez, y la mitad del grupo, para que no se enojen, para que no se enojen, tengo uno de los dos, nada, muchas gracias compadre, le mandamos ahí compadre, este, por ahí, a Sixto niño, que por ahí la puso usted, y le dice el chavo, este, pásame, pásame este, tu logo, y también que la ponen, y eso está chido, digo, al final de cuentas, este, y ese día mi compadre, que lo estimo mucho, lo quiero mucho, mi compadre ya sabe, pues que se me friegue el tronco, compadre, y tanto que me esmeré, para grabar, que las luces y todo, y me cambiaron la jugada, eso fue porque, en lugar de dar la vuelta para acá, yo tenía acá, se vienen de frente, y pues yo me lo llevo así, pero no le tanté, en la altura de, del, del senado de mi compadre, ese sexto niño, y pum, que se cae, y nunca, si a mí me ha caído, pero nunca se le había, zafó la memoria, se le zafó la memoria, ahí quedó, me daban ganas de llevar, desde una criba, porque era pura tierra, el que salía, salía, porque ahí cayó, y pues yo nunca me di cuenta, pero bueno, ni modo, son parte de ahí, todavía sigue el troncito, todo cacalaqueado, pero ahí, ahí sale todavía, todavía grabó medio chueco, medio chueco está así, pero está casi compadre, y este, y en esta que también, medio de los cuhetes, también los cuhetes, que levanten, que se vean el aire, y no, que se botee pum pum, y yo ching, pero, porque yo pensé que también, este, tronaban bien bajo, pero, si, si, si tronaban altito, los cuhetes, que también es servicio de pirotecnia, compadre, si se lo piden los clientes, pirotecnia, aparte del equipo, aparte del equipo, que ganó, unas tiradas tantas, puede aventar de 10, de 20, de 30, de 50, de las que pidan, imagínate 50, 150, no, nada más tirado 40, pero, dieron un rato, no, y es que ahora los hubo más, porque me quemaban la lona, así, cuando estaba, como lo ponía abajito, no, como tronaban aquí, luego las brasillas, caían en la lona, y ya la traen agujera, y, si, se iba abriendo, ahí como queriendo la derecha, el día que estábamos, en ahí, estábamos viviendo, y vimos que estaba guateando, y no, ya vamos a subir la pirotecnia, más para arriba, porque, arriba de los camiones, compadre, porque eras de, de switch, si, eléctrico, es eléctrico, es eléctrico, encendido, bueno, y que otra canción, así que tenga, así que estuvo chida, que pegó, el amo de la sierra, la calle de las traquetas, el amo de la sierra, también de tu jefe, esa tiene una historia, muy bonita, tiene una historia, muy bonita, ese corrido, el amo de la sierra, platicame compadre, digo, está el momento, si no, pues como vamos a ver, ese corrido nace, antes, se hacía la fiesta del músico, muy bonita, también me tocó esos años, me tocó, gracias a Dios, la dicha de compartir, con todos los músicos, de aquí, los músicos de antes, se hacía, allá en la medalla milagrosa, ahí se hacía, la fiesta del día del músico, allá rumbo a campo, en la virgen de la medalla, la que está para bajar a gallitos, ahí, ahí, donde está, la virgen de la medalla, está la esplanada, ahí, ahí, ahí se hacían, ahí se hacían las fiestas del día del músico, se ponía bien bonito, y ya te digo, cuando me pasaba, ahí, todos los tres personas, pero si, de repente, antes había mucha armonía en los músicos, mucha, que vamos a hacer una carne, pues ya saben que es en la virgen, esa vez, estábamos ahí en la, en la, en la pachanga, se terminó, y ya, no, pues vamos a recoger, vamos todo, todo, entonces mi papá dice, sabes qué, dice, voy a Michoacán, le dice, sonyame voy a Michoacán, ay, eso, porque, Juan Pérez, un amigo, de él, y pues mío también, el señor, tenía un cumpleaños, de un compadre de él, creo, de Michoacán, y le tocaron las mañanitas por teléfono, ay, compadre, que estamos, las mañanitas por teléfono, que aquí, y les dice, ah, pero por qué no se vienen para acá, y pues, no, pues es que, no, me traete los músicos para acá, no, mi papá, no, pues yo sí voy, andaba César Chávez, César Chávez también dijo, yo, yo también voy, y mi compadre, José Hernández, el gallinazo, muy conocido, mejor conocido por el gallinazo, un acordeonista de aquí, también muy bueno, se fueron los tres, ahí van, con don Juan Pérez, hasta Michoacán, entonces dice, mi papá, que ya, fueron, tendieron las mañanitas, convivieron ahí, da el regreso, y pues él venía ahí, miró la estatua de este, ¿quién es? de José Alfredo Jiménez, o sea, se borró a Guanajuato, y aquí para allá, y entonces dice, que él miró, y que se acordó, que pues, que en Guanajuato, la vida no vale nada, y dice, bueno, este tiene los caminos de Guanajuato, y dice, yo voy a hacerle un corrido a Tula, y dice, yo le voy a hacer un corrido a, a la sierra, o a Tula, y a sus ranchos, y pues voy a subir el caballo, hasta la mesa de la libertad, y lo voy a bajar hasta, la colonia de Tabaré, y así se vino con esa idea, y entonces así empezó, él a hacer, a hacer el corrido, y pues a él el caballo, y luego en una tocada dice, oye papi, lo que no mencionaste, a tal rancho, también te lo bajo hasta allá, y pues que tiene, pero si está muy bonito, y se llama el corrido, él, el amo de la sierra, que también fue grabado ahí, bueno porque vamos a hablar, fueron grabaciones caseras, se puede decir aquí, que aquí las tocaron, aquí las grabaron, y todo el rollo, fue aquí todo, si, a ver que chido, que son las canciones, que están ahí, que están en, en, como se llama, en la agrupación, ahí quedó, primos, fueron, cuantos temas, fueron, de mi papá fueron, uno, dos, tres, como cuatro o cinco temas, fue, fue la mola, en diferentes discos, fue la mola, la sierra, la calle de las tragedias, Zamparito, Ticho Pérez, ese también, ese corrido también es de mi papá, Ticho Pérez, es un personaje, algo, si, es un profe, era un profe de aquí, creo que era profesor, él, tuvo un accidente aquí, por el Cebeta, y mi papá, le hizo su corrido, falleció, ese, si, falleció, ese corrido, no lo podíamos tocar, porque, los papás, del señor, le daban mucho, mucho pesar, por eso, nosotros, nunca lo tocábamos, porque, si lo llegaban a, a escuchar, dicen que, la señora, la mamá, se ponía muy mala, entonces, pues no, casi no lo tocamos, que a la vez es bonito, pero a la vez es muy triste, porque te llega el sentimiento, te acuerdas, no me lo enseñas, no me lo he escuchado, se llama Ticho Pérez, así se llama el corrido, un saludo, para toda la familia Pérez, y nos mandamos saludos, y pues no, pues ya, ya vamos a estar, ¿cuánto lleva ahí? ¿una hora? 14 más, media hora, porque ahorita se nos cortó la cámara, este, se protegen las cámaras, ya sabemos, para la otra que es media hora, pum, se protege, estas eran 12, aprobaste el baño, y este, y pues que bueno, completo, pues ahora sí que de ahí, entonces nace Audio Visitante, por eso es el nombre, este, y bueno, pues ahí le agradecemos también, que fue el sonido que estuvo ahí, en séptimo aniversario, es perlas y caballos, y pues mi compadre, ahora sí que, pues de los 16 años de mi hija, ¿no? También, y un año antes también, un año antes también, pero de este, luego un año que siguió, y pues ahí le agradecemos, porque ahí estuvo bueno, estuvo con la agrupación, que este, pues andaba ahí, este, dándole, que yo debería, yo le digo, que saque un grupo, compadre, porque sí, está la batalla, que ya hay muchos aquí, tú a lo mejor les pongo de equipo, eh, mejor les reto, no, ¿cómo es el zapato o el zapato, ya usted mejor se enfoca así? Sí, mejor me enfoco a lo mío, es lo mío, y los potrillos, no, de repente, ahí las tiene guardadas, por si serán, no, ahí andan de repente, y sí, y esto, y lo otro, pero estas las escondo, porque no, hombre, la agarra el uno, y luego el otro también quiere, y nada, es una reliquia, esta, y tiene sus buenos recuerdos, y con tu papá, ¿con cuántos acordeones estuvo? Estuvo estos dos, nada más, tuvo uno, antes de este, un Gavanelli, pero después lo cambió, por una camioneta, que mi hermano quería, y se dio la acordeón, y le dieron la camioneta, para mi hermano, y se quedó con este, y ya lo compró este, ¿de todas su vida fueron estos? Toda su vida fue este, y ya después de este, ¿qué están en el tono de qué? Este es un mi mayor, y este es un sol mayor, un sol, sí, ¿son altos ellos? Sí, ¿su papá como cantaba? Cantaba alto, viejo, y le echaba, no se cuidaba, ni nada, yo una vez, fuimos para allá, yo todo el tiempo, disculpen, he estado mormado, porque andábamos por ahí, este, grabando, lo que me hizo daño, fue subirme, ¿cómo se llama? al arco, ¿al arco de acá de la entrada? Sí, pero ¿cómo se llama? el arco del triunfo, el arco del triunfo, y este, y ahí pum, me pegó el aire, y sentí que me mormé todo, fíjate que yo también, una vez le pregunté a mi papá, porque fuimos a tocar a Santiago, y nosotros íbamos mucho a Santiago, a Vila y Urbina, para allá, para aquel lado, con mi papá, y un día le dije, papá, de veras, hace frío, no se hace ronco, dijo, no, dijo, es que yo me troné las anginas, que él se había tronado las anginas, una vez, pues es la única vez, una vez te las tronas, y ya no te las puedes tronar, entonces, no se enfermaba la garganta, y él cantaba, dicen, dicen que hay que cantar con la garganta, pero hay que cantar con el pecho, o acá, no sé, y él cantaba con el estómago, y por eso nunca, nunca se enfermaba, nunca andaba que ronco, o que hoy no puedo cantar, y que ese chaval, ¿te echaba cerveza, o le entraba más al, de todo, ese chaval, el famoso panalito, el panalito también, es el que calentaba la garganta, pero bueno, compadre, muchas veces, que está como, yo aquí nunca se juzga de nadie, este, su papá fue muy talentoso, puso así que, música, dejó música, le dejó eso a usted, dejó mucho música, usted le va a dar a sus hijos, entonces, es una tradición que no va a terminar nunca, usted se da cuenta que, pues también hubo gente, bueno, aparte de compositor también, este, hubo, hubo gente que, famosísima, pues José Alfredo, compadre, que se murió por, porque pues antes, como que no la envidían, como que, pues llega, y pues su papá era famosito, y tenía calentos todos los días, pues todos los días tomaba, y sigue, sigue la actualidad, de hecho, yo no soy, no tomo tanto, 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 antes sí, yo voy a confesar, compadre, en espuelas de gallos, antes sí me echaba, bastante chéveres, este, era muy chelero, siempre he sido muy chelero, pero, este, en estas ocasiones, ya casi no tomo, pero de que te tomas uno o dos, te las tomas, compadre, todos los días, todos los días, sí, no, y te digo, y asado, y barbacoa, asado de barbacoa, no, él era así por decirlo, pero nunca se cuidaba de que, no, o que tú, no, no, si cantabas, llegaba y a cantar, y darle, y así, te digo, pero casi siempre, si te acuerdas de temporada, que haga así como que, todos los días, en diciembre, no, en diciembre, a mí me tocó tocar, me tocó, válgame la redundancia, 13 horas seguidas, compadre, pues su madre, es que antes era, pero tenía todos los días, todos los días, pero aparte, 13 horas, es demasiado, es que antes así se hacían las bodas, de una de la tarde, a una de la mañana, y el mismo grupo, y el mismo grupo, y todos los días, una vez empezamos a tocar, desde el 15, y ahorita ya se hacían, dos horas, sí, ya, no, ya el grupo no, a ver, nomás voy por dos horas, por lo máximo, y el máximo, te hacen cuatro o cinco, 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 pero descansas es media, que ahí me dijeron una vez, me dijeron, no, pues por cinco, por cuatro horas, ah no, son cinco, así como que, ya le está, y ahí se van desniriendo, pues es válido, pero ya eso es extremo, sí, ya me tocaba eso, me tocó, el primer diciembre que anduve con él, no me hubiera visto, como me fue, yo quería llorar, yo quería llorar, porque, no, 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 los músicos cargábamos, bueno, el equipo ese que usaban era de su papá, era de mi papá, y él traía a sus músicos, y eran los músicos, hasta que decían, decían mil usos, y eran mil usos, teníamos que subir y bajar bocinas, ahí sí no había de que no, trae cargadores, por eso mi compadre de repente, entiende la raza que va, que viene, ¿cuántos hubo? 200 ya con usted, pero va y viene, porque sinceramente, es de maña, ahorita ya le agarró con el tiempo, gracias a Dios, la maña y todo, y aparte es un negocio, pero hay gente que llega, y piensan que, todos piensan, anda de fiesta en fiesta, te la pasa con ganas, y te da el rollo, no, y luego con la tierra, con el frío, hombre ahora este diciembre, estuvo frío, estuvo feo este diciembre, frío, y luego sinceramente, hasta yo que ando, de repente así, llega uno y nada más, se lava la cabeza, así, baño vaquero, le digo baño torero, ¿qué es él? Orega, te va a decir rabo, vámonos, se limpia, se va con paletas y a dormir, porque si está gacho, a veces la desvelada, está gacho, está feo, pero pues es parte, de lo que uno eligió, en su vida, usted cree que, uno de sus hijos, ahí van dos, ahí van dos, que yo tanto que si van a sacar, y usted que dice, no, no, pero no, la verdad que no me gustaría, la verdad que no me gustaría, pero, es que tú, ¿por qué lo hiciste? y tú sigues el cuido, y es lo bonito, lo malo es de que uno ya sabe, que es una fría, son desveladas, ya conoces esto, se gana bien, bendito Dios, se les va bien, pero cuando ganas también, si a veces, y tienes que invertir, invertir, y estuve en el escenario, pues si, fregando, por decir, yo también tuve, no le pasó nada, ahora de que decesos, de pérdida de dinero, yo, dos carros, se fregó, uno en el clutch, y el otro, ¿de qué fue? se calentó, y ahí se pierde dinero, sí, a mí también, este diciembre, gracias a Dios, no, pero el pasado, sí, el pasado, ya está, mi compadre me prestó dinero, porque, me fui a mi compadre, présteme, porque voy a Cancún, para las personas, que piensan que yo, si ahorita, viene un viaje muy bonito, para noviembre, que mi vieja, no, no, para qué, no hombre, hay que también vivir la vida, pero, este, ya en las fechas, y yo me voy a Torado, de repente, compadre, présteme la anda, compadre, y me acuerdo que mi compadre, dice, este, compadre, este, este, si, trae el pendiente, y yo, le dejé que, sí, aquí lo traigo, y la hace, y la andaba usted perdiendo, ahí andaba, se lo doy, es que uno trae, para pagar los cargadores, no trae nada, pero, y tú dices, no manches, cuánto cobras, cuánto cobras, cuánto no estás trabajando, no, es que, cuánto se va en inversión, cuánto perdió la nana, ahí también, cuando se desvieló, que fue un billetillo, si, ah, pues fue el año pasado, fue el año antepasado, ah, el antepasado, el antepasado, fue el antepasado, no, pues, el motor del camión, y luego la venta del otro, está hablando así, como que, cuánto más o menos, no, pues sí, se perdió una lana, una lana, que sos pérdida, y luego, y agarras, y tienes que meter esto, y aparte, aquí los trabajadores, las personas que andan chameando, para que sean fieles, y están ahí, pues hay que pagarles eso, yo siempre les digo, no, le digo a los chavos, no, ahora en diciembre, eh, no, 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 le dije, se llevaron más dinero ustedes, cabrón, yo, bueno, dijo mi señora, bueno, ya invertiste, ya tienes eso, pero no, todavía me falta pagar más, pero es parte de todo, quieres andas en esto, tienes que darle, tienes que invertir, como tú, una cámara más nueva, pues que, ya saqué, tengo que invertir en una cámara más nueva, así nosotros, hay que ser unas luces nuevas, bueno, pues vamos a tratar, a ver qué se hace, ya se, y pues ya trae pantalla, anda bien equipo, ya trae, ya trae un monstruo escenario, lo que cabe, se defiende, más todo lo que da, entonces, ya tiene cuantas, ya tiene varias fechas también, ya para diciembre, diciembre, gracias a Dios, ya va, grupos nuevos se van, van acercándose con uno, muchas gracias por la confianza, las agrupaciones nuevas, dicen que los tiempos son perfectos, yo creo que lo que a mí me pasó, fue muy a tiempo, ahorita, gracias a Dios, ya agarramos otra vez, huelecito, y fíjate que, bueno, se ha ido bien, y ya muchos grupos, se vienen acercando, entonces estaba el impulsor aquí, que también, el compadre Juan, y diga tú lo más chido, que estamos hablando, no, es que, de repente, cuando, pues para agarrar a la chama, que, pues pides tanto de anticipo, y todo, y no para pagarle, para pagarle al equipo, bueno, mi compadre, como que aguantaba, ahora él no le pago, pero fíjate que confianza se le da, y lo más chido de este negocio, es la amistad, tengo la vez pasada, que digo, ahí traía el dinero, y estaba así, y yo lo traía, porque se lo iba a pagar, y me iban a pagar también un tanto, para completarlo a mi compadre, y de repente, este, compadre, este, sí, 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 traerá, ahí el encargo, sí, compadre, aquí lo traigo, y me agarró, lo nuevo, porque andaba en pérdidas, y mucha gente, no, pues cobra tanto el escenario, y todos, tantos eventos, la gente, es más, yo una cosa, yo a veces, es más, yo nunca he hecho eso, yo tantos eventos, todo así, este, agarro la que andaba, mi hijo conmigo, y dice, pa, todo eso, está así, hijo, no, pero no es mío, ahorita no le pagaba a nadie, llega, cinco días de trabajo, de cada quien, y cuánto le va a quien, este, y el que se portó bien acá, estrellita, se llevó también ahí sus comisiones, porque hay que ser parejo, compadre, de que el que jala, jala, el que no jala, fíjate, el que no jala, a veces, de repente, yo como que ya le doy su lana, pero el, para el año que viene, le digo, pues vamos a ver qué pasa, porque hay errores que, pues se cometen, no se cometen, pero digo, todos, todos chavos han salido buenos, y yo también le regalo mucho, compadre, digo, como usted también puede ser, es que está cañiga, pero pues todos la regamos, pero hay veces que hay fallas, y que, ya no puede remediar el daño, y ya valió, y ahí está cañiga, y usted es el responsable, no, a mí sí, fíjate que muchas veces, este, compañeros, o gente, ah, ese anda bien, ese anda jali, jali, a ver, cobra tanto, por el evento, no, con razón trae, no, si supieras, si, si, no, que, aquí, ahora es lo que le voy a decir, usted a la mejor es la persona, que está como uno, usted ni cuenta, cuánto es lo que gana en diciembre, ni yo tampoco, nada más lo que sé, es que quiero pagarles a todos, y ver cuánto me quedó, para poder, invertir en cama, que esto y lo otro, que el niño quise este juguete, y que la tarjeta te cree, y te paga las cositas, y dices, y compras cámaras, drones, lo que sea, en mi aspecto usted, pantalla, ya compro otra pantalla, y cuánto vale cada cuadrito, y entonces, no, y deje tú que, el otro día, se fregó una, y ay, pues, y es nueva, espérense, bueno, compañero, otra cosa, aquí en esta área de por aquí, le da mucho el plomazo, ajá, digo, en alegría y todo el rollo, que los quiero invitar, amigos, a todos, los que ven este podcast, a los que tiran, plomazos y todos, compren bala de salva, miren, si compran bala de salva, ya, yo se los voy a, este, ay, antes para ir a tomar, me compro la bala de salva, este, la bala de salva, de cuenta que siento que truena más recio, porque no trae el proyectil, y como que es pura polvo, por ahí, y se oye más recio todavía, que, que el, que el plomazo original, ¿verdad? está diciendo que sí, mi compañero, porque si, haz de cuenta como que está, y se oye, un poquito mofo, se escuchó que, pum, 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 y si todo quiera, entonces, pa, pa, o sea, sería bien recio, porque es la pura polvo, para tratar de hacer eso, y yo creo que todos, hasta yo trueno, si, si es con, con, con tipo bala de salva, digo, sería algo chido, aquí se acostumbra mucho a eso, y a qué voy con esto, nunca le han fregado bocinas, o le han agujerado lonas, o algo, no, fíjate, que de repente tiran, cerca del escenario, no, a mí no, a mí no tocó en varios eventos, por ahí, cerca del escenario, compadre, es que una vez, si me platicó, fue mi compa, Saúl, Saúl Caciques, Saúl Acosta, que ahí, si un día, si un chavo, creo que tiró, y le pegó una luz, tiró aquí, y pegó en la luz, y fue, y las luces nuevas, y dije, hijo, eso no, le digo, no, gracias, que la más saludos a mi compadre, tiene equipazos, camionzotes, tengo la dicha de tener amistad, Armando Ávila, también, mi compadre, Armando Ávila, el viejo gruñeo, que le digo, que a veces saluda, hoy está en fría, con ese, andamos recio por todos lados, andamos por todos lados, si, tengo la dicha de conocerlos a todos, a ellos, a todos, los hermanos Acosta, a los Ávila, a los de Legítimo, no, de hecho, mucha amistad con muchos músicos de San Luis, de San Luis, y que también, por eso ya tienen, también, con el compadre de Potro Norteño, compadre, que también, que también, ya, ya le alquilaron el, para diciembre, diciembre, ahí le mandamos saludos, a mi compadrito, que por ahí, también por ahí, se estuvo comunicando, la vez pasada, Tren Musical, ya tengo un rato, que no duramos ellos, no me acuerdo de dónde son, Tren Musical, compadre, ah, son de San Luis, son de San Luis, y también ahí, que, ahí me mandan videos, yo los subo, a veces les digo, pues yo los subo, este, he hecho mucha amistad, con muchos grupos, en esta época, pues, trato, tengo tiempo, a veces me mandan, y pueden pensar, de que, ah, a veces yo ando, con bastante trabajo, ahorita es más, irá, pasame mi celular, nomás para que vean, oye, y aquí cuando venía, aquí, cada haciendo tenía su, cada quien tenía su, son los mismos de siempre, y este, quien era, no sé, es el chaparro, el chaparrito, el bajo sexto, el compadrito, el chaparrito, ahora que aquí, estoy con razón, estoy bien a gusto, aquí compadre, estoy jugando, digo, porque este es más alto, sino que quedaría así, con las patillas, mire, si, mire, tengo una hora, este, ausente, de todo, ah, cariño, aquí estamos, porque es una sorpresa, para mi esposa, que llevo aquí, le compadre, me voy para allá, compadre, pero luego decimos, adónde, nos vamos, no, luego piensan que, yo no tiene el área, no, nada más que hay que conseguir, bueno, pues no tratan así, mire, aquí, ya tengo aquí, varios mensajes, ¿quieren escuchar la tóxica? no, pero aquí están, de cuenta que todo, los mensajes, a veces se llenan aquí, también si ahorita me voy para acá, este, en espuelas y caballos, y aquí están otros, y ahorita llevamos, bueno, aquí nada más, ahorita hay dos, porque ahorita ya contesté varios, y pues así me agarro, todo el tiempo, estar contestando mensajes, en estas fechas, bendito Dios, este, muchos contratos, muchos eventos, y pues va a estar, siento que este año, va a estar más pesado, compadre, ¿cómo lo ve usted? Sí, ahí viene, porque yo para julio, también ya tengo varios, bueno, una cosa, yo para julio, todo muy seco, contátenme, pero lo que es julio, junio, lleno, todos los fines de semana, agosto, y bueno, tengo todos los fines de julio, pero en ese julio, siempre tengo más eventos, entre fechas, más fechas, entre semana, pero bueno, si me toca descansar, yo me voy de vacaciones, es lo que les digo, también tenemos ahí a trabacito, no quiero hacer, también le quiero mandar un saludo, por ahí a, ahorita aprovecha usted, a mandar salud, porque a los conquistadores, a los compadres, a mi compadre Freddy, Alborrao, a todos los integrantes de los conquistadores, también trabajamos con ellos ahora en diciembre, también a, a la estrella de Cedral, es lo que les decía, ¿a qué agrupaciones, este, le ha puesto el sonido? a mi compadre, los clásicos, a Valerio también, gracias por la confianza, mi compadre me está concienciando, en el compuro atinero, este, a todas, todas las agrupaciones, que, tuvieron la confianza en uno, para, para sonorizarlos, muchas gracias, que nos dieron esa, gracias a ustedes, pudimos llevarle a unos niños, también, su cine, yo soy un altruista, bueno, bueno, eso también iba a ir, y pues bueno compadrito, ahora si ya, para culminar, casi, lo que viene siendo, este primer podcast, que te agradecemos, ahora si, audio visitante, mi compadre Max, este, porque lo conocen, bueno, Chano, a veces Chano, que le conocen como Chano, me compare, desde ahí, bueno, hoy ya estaba diciendo, un tema, que nos quedamos por allá, medias, que dijo algo de que, no lo entendí bien, de los niños, o como algo así, que, 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 ahorita dijo algo de, que los niños, que, altruistas, un lado altruista, ah si, de que tú y yo, somos iguales de altruistas, gracias a las, a las contradicciones, que nos hicieron en diciembre, pues le llevamos un cine, a los, a los niños, ah si, que estuvo haciendo el cine, ambulante, compadre, y por qué no la hace de repente acá, es más, si mi compadre, lleva al cine, a que, que, eriga un, un ejido, o vamos, o si no, nos ponemos de acuerdo, lo sacamos, se veía un ejido, yo pongo las palomitas, y los refrescos, nomás que, calorcito, si, ya sabes, pues mañana, y mañana es el frío, nadie vino, no, es más, usted pone, ahí está el rollo, los compramos, compadre, echamos las palomitas, y eso que está haciendo ya, que es la tercera vez, o cuarta, o segunda vez, segunda, segunda que hace, se las ha llevado aquí a la plaza, pero, pues ahora sí que tal vez, es a lo mejor, pues también que se van los ejidos, compadre, que se ve las pantallas, este, darle por allá, si usted le va para un ejido, me avisa, y ahí cooperamos con las palomitas, con los refrescos, y, pues los niños se van a llevar, así como que, imagínense ver la pantallota, y tal, como bien, es un cine, en el rancho, fíjate que, yo es la satisfacción que me da, como yo estaba chiqui, yo no veía eso, ahorita, no tiene lo que digas, que te sobra, no, pero, tienes las cosas, tienes las herramientas, pues vamos, vamos a darle para que, ves las caritas, de que están bien emocionados, dices, que padre, pues imagínense, de que tamaño viene siendo, la pantalla que pone ahí, la que pongo para el cine, es de 4 metros por 2, o sea, ya sabrás, 4 metros por 2, no, ya puedo hacer más grande, se puede hacer, que es de 3, de 3 por, luego vamos a poner ahí, ahí al rim, vamos a poner bien, bien allá, puede ponerme, compadre, imagínense recordar, las películas de madre al maraco, no, ahí va a estar sonar otra vez, balanza, de diversión, las pistolas, que se acababan, si, que chido sería, revivir todos esos momentos, con canciones de los de antaño, compadre, el rancho, revolver a las mismas canciones, y aún así, tengo una cosa, hay mucha gente, que tal vez, palomio, vio más o menos, las películas, pero yo creo, no las vio bien a bien, de primero, cuando estás en el cine, o te duermes, y no las ves, o la ves, eso es una cosa, porque a veces, ya estoy viejillo, mis hijos me llenan de repente, y me quedo dormido, no hombre, pero me quieren tener ahí, pues yo ahí estoy, bien cansado, y de repente, me quedo dormido, bien a gusto, pero, imagínense, mucha gente, que a lo mejor, no vio las películas de Mar del Almada, compadre, y de repente, que usted las ponga, que chido, se van a emocionar, hasta las nuevas generaciones, porque, pues los Almadas, son los Almadas, compadre, y bueno, a mi compadre, también la pasada, cuando andaba, con la agrupación, que estaba antes, me dijo también, que si nos juntábamos, que a ver, a checar eso, y de nación de él, para sacar juguetes, para los niños, de los ejidos, que no se llevó a cabo, compadre, por X o Y, pero, estuvo el punto así de hacerse, se vino el jale, se vino todo, pero, pues bueno, mi compadre, siempre ha jalado, ha hecho muchas cosas altruistas, y en esta ocasión, esos papeles que están aquí, así como es él, miren, no sé cuántas personas sean, se faltó ver con todas las personas, ya te tenemos que contar las personas, estas personas, estas personas, muchísimas, estas personas, estas personas, y faltan más personas, que son las que van a participar, este 4 de abril, en las quinceñeras, 15 años, Tula 2024, que bueno, ahí, lleva la batuta, mi compadre, este, ahora sí que Max, y un servidor, y por ahí, bueno, pues ahí, no, quitando también crédito de mi compadre, el invasor, que fue, que inició una, regalada, él quiso regalar, ya una, una, una quinceñera en el naranjo, una tocada, y le dije, mire compadre Max, cómo ve, y ya habíamos platicado, hace que como tres años, estamos en 2024, eso fue hace tres años, casi, antes de la pandemia, antes de la pandemia, que se arme sobres, que la fregada y todo, pero, pues se vino todo, y se aplacó todo, y ahorita es el momento, es el año, yo sabe las cosas que, que se dan, hoy es el año, y ya nos quedan, enero, bueno, ya no cuesta, febrero, marzo y abril, quedan tres meses, y no hemos hecho nada, faltan muchas cosas que hacer, cuando el aniversario, falta un año, falta dos días, no, se vino todo así, bien pesado, y bueno, gracias a ahí, fueron muchas agrupaciones también, en esta ocasión, van a salir próximamente, las agrupaciones, a mi compadre, le toca la frega, estar ahí, que taponas de esas, y todo el rollo, a la gente, que está participando, que son muchos, muchos empresarios, de aquí, de la localidad, mire, hay donación de vestidos, ropa de sorpresa, zapatillas, ramos, pasteles, comida, refrescos, donas, panerías, peinados, maquillaje, joyería, uñas, biblas, decoración, regalos, sorpresa, y cosas extras, como, por ahí, que se, para que las jovencitas, que van a estar, vuelvo a repetir, ya por ahí, ya, este, se dieron de baja, cuatro, por, bueno, así lo decidió la familia, yo creo, como les dije, no echen mentiras, traten de ser honestas, este, esto es realmente para, si pueden ustedes también, yo les decía, bueno, ya estamos ahí, tú ya tenemos lo que, las que están, van a ser las que van a ser, yo les decía, denúncienlas, así como que, digan quiénes son, este, porque hay muchas que, si realmente no tienen, son de escasos recursos, si no tienen internet, pues nunca van a ver lo que publicamos, pero hay una persona que por ahí, sabe que, que ocupaba realmente esa fiesta, que pues no, no la iba a tener ella, pues este, eso es lo importante, aquí no se trata de que, yo me meto, sirve que me ahorro del grupo y la comida, y que no sé qué, no, no, aquí no se trata de que se ahorra, aquí se trata de que realmente, o como es usted, no, porque de hecho se les explicó, verdad, que la misma gente era la que les iba a decir, no, ellos si tienen, ellos si tienen, uno iba a ser como Poncio Pilatos, y la misma gente de ustedes, es la que les iba a echar de cabeza, entonces, ahí, este, no sé si pasó eso, no pasó eso, este, también les decía, no pasen sus contactos, no pasen teléfonos, ¿por qué? Porque en otra la gente es buena por estas redes sociales, desgraciadamente, pero bueno, muchas gracias compañero, Max, por ser parte del primer podcast, ahora, le tocó a usted ser el padrino, y pues, sí, pues, le vamos a dar para adelante, como tiene que ser, bendito Dios, y pues ahí vienen las quinceañeras, en este 4 de abril, 2024, agradeciendo a toda la gente que participó, que está participando, la que se va a unir, y a las agrupaciones que por ahí, este, pues bueno, como decía mi compañero, sacó ahí, dijimos, pues vamos a darle, este, mi compadre, le acabo de hablar a mi compadre Juan, de invasor de San Luis, también va a jalar, y otras agrupaciones ahí, como prisionero también, que ya está ahí, que sí va a jalar, y que van a darle, y otras agrupaciones que por ahí también vienen, entonces, muchas gracias, algo que quiera decir, este, si tuviera su papá presente, ahorita, con estos instrumentos que tocó, ¿qué le diría compadre? no, pues que, que estoy muy orgulloso de él, que estoy muy orgulloso de él, por, pues por toda su trayectoria, porque a pesar de como, él fue y todo, dejó un legado muy, muy bonito, que es muy bonito que la gente, que, que, a veces pasa un carro, y escuchas la música, y me dice, mi papá, o alguien, ¿tampoco tú eres hijo de Pánfilo? sí, no, yo conocí a ese viejo, ah, no, qué bueno, es mucho orgullo para uno, ser, haber sido hijo de Pánfilo Sánchez, porque, pesa mucho ese nombre, muchos me decían, no, es que tú, yo hice el sonido con ese nombre, porque no quise ser un grupo, porque, ese hueco, eso que él dejó, muchos lo han invitado, pero nunca lo van a igualar, nunca, y no eran las reuniones que compuso, compadre, jugaron la pesada buena del rancho, compadre, por, por inspiración, le mando un saludo a mi compadre, a mi compadrito, al patrón, a Salvador Hernández, también compositor, que ayer fue el día del compositor, ayer fue el día del compositor, saludos a todos, ahorita estamos aquí, día 16, el día 15 de enero, es el día del compositor, saludito a él, a mi compadre, chava, buen chava, no, pues le mandamos saludos a todos ellos, y, pues bueno, mi compadre decía, es que mi papá era borracho, pues es que todos somos borrachitos, compadre, de hecho, este topo chico, que no nos patrocina, pero, miren nomás, aquí este topo chico, es de esa época, es de esa, de esa época de antaño, donde existió la música, de hecho eran patrocinadores, también de muchos grupos, Sí, eran patrocinadores de los grupos, este, ha de cuenta que esa, esta es de las viejitas de antaño, que yo creo, se toma de esta, de esta, de plástico, pero, ¿quién le quita la esencia? No, pues cuál, esta mire, esa es la buena, por eso lo viejito, es lo más bonito, acá está cerradita, mire, de colección, y pues bueno, un saludo a toda la raza por ahí, recuerden si quieren, también ahí vamos a sacar varios podcasts, varias historias, de música, de historias de más personas, que aquí de la región de Tula, de Bustamante, de Miquihuana, de Jaumave, de muchas, para San Fernando, Matamoros, hay mucha gente que quiero hacer esto, de hace muchos, muchos años, de que empecé a Spurlas y Caballos, que fui conociendo, ya van a ser ocho años, y es momento de ya hacer todo esto, le agradezco a mi compadre Max, este, ahora sí que, pues la amistad que me dio, desde que, me habló, que dijo, quiero que nos dé patada, a esta agrupación, que se llama Los Dos Primos, y dijo él, y la raza también dijo, ven, no sé si empieza el video, compadre, dice, no nos equivocamos, también mi compadre Laranjera, se le dio difusión, se le tenía que dar lo que era la difusión, y de ahí, empezó una bonita amistad, le agradezco a usted, por haber conocido también, a esos grandes músicos, que, que la agrupación, donde usted estuvo, que ahora sí excelentes músicos, que andan bien recio también, que Dios los bendiga mucho, y pues ahora sí que, que, contentos, contentos de ser parte, pues, ya, ya, ya cuando tengo una amistad así con, con, con este tipo de gente, como mi compadre, ya nos vamos haciendo como más que familia, más que amistad, este, pues eso es lo más importante, para eso que nos haya, brindar este espacio, donde aquí nacieron, músicos, que en la actualidad están sonando, con música, viejita, que era, de ahí, de señor Pánfilo, este, que de otros, quiero volver a repetir los nombres, de otros agrupaciones, que también, César Chávez, César Chávez, César Chávez, también de, del grupo Tormenta del Norte, de eso, de ellos que probamos, que son agrupaciones, que bueno, bien, bueno, Tormenta todavía sigue, Tormenta, creo que, también se separaron, ay, eso porque, también tuve una reunión con ustedes, pero, eso no vamos a hablar, cuando los conocí, les platiqué algo, y bueno, pasa lo que tiene que pasar, como dice usted, estamos en los tiempos perfectos de Dios, y a todos nos va bien, le echamos ganas, y bueno, eso se trata aquí, pues bueno, esperemos que les haya gustado, este podcast de Entre Espuelas y Caballos, vienen más, 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 yo, este, hace que, cuatro días quería hacer esto, eran reportajes, ahora se llaman podcast, y pues esperemos que los hayan disfrutado, acá es de Tula, Tamaulipas, hoy es el día, 16 de enero, del 2024, y empezamos, cuando, esperen la revista de Espuelas y Caballos, saludos a todos los paisanos, y arre porque nos alcanzan, y vámonos, para el baile. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan, entre Espuelas y Caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!